Que amable, hermosillo, como quiera, como siempre. Gracias. Puro Sonora. Puro Sonora. Al tema que ustedes quieran, a cabo todos son bonitos. No te lleves la botella, déjame seguir tomando. Tú bien sabes, que sin ella, de dolor, me estoy quebrando. No te lleves la botella, la noche va empezando. Mejor dame, otra botella, aunque el vino, me haga daño. Dime, maifre, que di algo gano, dejando el alcohol. Dime, pa' qué, quiero estar sano, si está muerto el corazón. Dime, maifre, que di algo gano, cuidando mi vida. Dime, pa' qué, si ella se ha ido y mi esperanza está perdida. ¡Ese grito que se oye! ¡Salucita, saludcita, salud, salud de la buena! ¡Salud, salud! Dime, maifre, que di algo gano, cuidando el alcohol. Dime, pa' qué, quiero estar sano, si está muerto el corazón. Dime, maifre, que di algo gano, cuidando mi vida. Dime, pa' qué, si ella se ha ido y mi esperanza está perdida. ¡Gracias!